Es un momento potente, un momento fuerte Yo no me voy a ir de otro lugar, ¿eh? ¿Qué pasa vos? ¿Vamos a nada? ¿Vos te salió? No, 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 espé, el otro día viste que vino Viste que vino Efe Como que muy contento no me quedé La verdad que, ¿Claria no me lo tengo que decir? Nada Silvia, vamos a brindarle un fuerte aplauso A una cansada que está viniendo Una vez por semana y nos alegra todas las tardes Estamos hablando BFF Ay, no, mira, qué lindesa Hola, mi hija, mi hija, mi hija Ay, mi hija Hola, mi hija Hola, mi hija Digo la foto, digo la foto Digo la foto, digo la foto Digo la foto Digo la foto Ahí está, abrazar, abrazar Ahí está No, 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 no ¡Esta es rostro de siempre! ¿Cómo está? ¡Candy! ¿Esta que te viste? ¿Qué es lo que te puse? ¿Qué es lo que te puse? No, pero es lo mucho bonito ¿Viste muy bonito? ¿Y tú? ¿Tú? 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 ¡Upa! 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 ¿Qué pasó? Esos nevados Mira los nevados que volvieron De los ochenta ¡Esos nevados que volvieron! ¡Esto se quedaba muy bonito con su chamba! ¡Faja! ¡Faja pasión y amor de corazón! ¡Bien! ¡Pero vos te lo dirías que dijiste que pasaba! ¡Está abajo el amor! ¡La voz de la cara! ¡Faja! Bueno, listo! ¡Qué linda que estás hoy! ¡Ohhhh! ¡In your face, man! ¡Qué linda que te pusiste bichita! ¡Mira, yo me trazo una rosa! ¿Por qué te pusiste bichita hoy? ¡Ay, me pusiste bichita! ¿Por qué dijo? Me pongo trenta, me pongo bichita No me falta nada Así, me pongo una rosa Y después me pongo la rosa que se vio en la casa en la cabeza ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? La idea es que se viene Navidad ¡Se viene Navidad! ¡Se viene Navidad! ¡Y se me puso el boleto! ¡Para un poquito más para atrás que nos vamos a quedar oscuros! ¡No hay luces allá! ¡Vení! ¡Vení, ven! ¡Vení, ven! ¡Ruido de diálogo! ¡Ruido de diálogo! ¿A qué viniste? Estoy hecho un mes de telecomunicación Una entrevista sea teléfono en el acero ¿A ver qué? ¿Para qué? Yo soy tu mamón Ahora con mi tienda La gente no pide el atalio La única que tiene el teléfono Soy yo y no me voy a dar ¿Ves? Yo no tengo Fólico, lo estoy dando a buscar No, solo me lo dio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Niña No llegué porque Tuve cosas que hacer, no llegué Estás muy de fuente No estaba pensando Eh, ¿Cómo se llama tu mamá? Marcella Marcella Escuchame una cosa Vos con quién querés hablar? Bueno, ¿querés que lo llame? Dame un segundo. ¿Te conoces el canal? No, estoy en el medio del programa. ¿Te conoces el canal? Sí, F. No hay problema. Te agradezco mucho, papito. ¿Cómo anda tu señora? No me cortes, pasame con el pintor. Chau, chau. No, gracias. Pará, pará. Esperá, escuchame una cosa. Vos que estás dispuesto para lo que sea. No me cuestiones. No te estamos cuestionando. No, gracias. No, gracias. No estoy hablando con vos ahora. No estoy hablando con vos ahora. No estoy hablando con vos. Bueno, escúchame una cosa. No, gracias. No hay pena. No, no me cuestiono. No, no me cuestiono. Ah, no. No, gracias. Ay, Clarice. La gente quiere decir una cosa ¿Qué es el otro lado? ¿Quiero? ¿Sin problema? ¿Qué problema tenés? Últimamente decís ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es la televisión? ¿Qué es el futuro? Yo no me sentaría en el estado ¿Qué es el futuro? Yo no te voy a salir ¿Cuánto? Ok. ¿Cállate? ¿Me pagaste? ¿Pico? ¡No! ¡Eso es terrible! A mí me salga una cámara ahora Ahí me fui corazón Mirá, mirá como tiene que correr Martín a ganar un pañuelito ¡Bien, Martín! ¡Márpase! Yo te le quedo un poco a pechito Para... Si quiero encontrar al... Para encontrar un 4, 5... Y bueno, les digo una escucha, no evalúemos, pero para la escucha. Vengan para acá, chicas. Grave y Efe, vengan para acá, que vamos a conectar. Efe, Efe, escuchame una cosa, Efe. ¿Podemos conectar tu computadora a la pantalla? ¿Está por Wi-Fi? ¿Está por Wi-Fi? Listo, dale. A ver, ponelo que quieras vos y explicanos qué es lo que pasa. Apútenme, me mostré un 19. ¡Ah, mirá! Que es un 20. Y tú te compras una planta, una plantita, de nuevo. Sal, es el punto, porque es increíble. Másame, saca ese punto, me da 100 puntos, peinado, 90 puntos, vale, 90 puntos, me da 100, 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 me da 100. Y después de la pura venta, bueno, ¿qué pasa? ¿A qué va a mencionar un chiste que te lo voy a decir? ¿Ese es Kevin? ¿De Kevin Chita? Ay, no entiendo. Entonces, de la... Bueno, dale, hoy tiene, y qué pasa con él, ¿te gusta, te gusta o no te gusta? Sí, sí, eso es de Beluato. Más, el siguiente. Yo no tengo el 18, chat 90, me diente aquí, 90, putero aquí, 90, me da 95, vale 100, para la reducción de los cigales, no, me da 100, me da 100, me da 100. Excelente, me da 100 y sin una no. ¡Lintura! Bueno, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar con el micrón. Lo que pasa es que yo te voy a explicar, yo no te da 1000, me da 1000 saltas y yo no salgo. Y lo dimos más, no se da 100. Solo, pero bueno, pues yo te ves como un poco sobre, ¿no? Especial por microte. Sí, es medio... Eso parece un payaso, digamos, es una caricatura. Si quieres, acabamos. Vamos con lo siguiente, a ver. No, muy mini. ¿Qué? Muy mini de siguiente. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿Te acordás con el militante? ¿Cuál es el mejor? Pero esto fue antes de que me enoje con vos y toda la cosa, pero nada, yo con lo único que quiero decir es que de mi primera me pusieron 100 y Grammour 100, así que ¡ESA! Vale, bien, porque me pedís bien, tenés un posteo en cuenta, mensajes de 60 y 60. Sí, pero tenemos muy pocos puntos. Y ahora vamos a ver a nuestro candidato. A ver, ¿qué es? A ver... ¡Danny, mate! Me gustó porque... ¡Danny, mate! ¡Danny, Dani, no te cuento! ¿De qué pasa? ¡Ay, ya! ¡Bendy! ¿Me traje algo? ¿Me traje algo? ¿Lo querías hacer? No, 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 ¿te pones a lo que te dejaron tú? No, eh. ¿Le contestaba de mensajes de texto? No, yo no te mandé de mensajes de texto. No, 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 yo no... No te mandé mensajes de texto. ¡Danny, sí, 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 sí! ¡No, yo no te mandé nada! ¿Que hablemos con tu mamá que hablas con tu mamá? Yo nunca había hablé con tu mamá No, 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 no Los hacer en auto, me metaste Si me metaste en auto y yo chico Amigos pero forever, forever No, no, Walter, no Y una realidad es que tiene auto, es que se puede llegar a llevar y se ve en el baile No, no Son tremendas No, no, Walter, no, no No, 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 no Yo dejaste los códigos ¡No, no! Escuchame, yo tengo código. ¡No, no, no, no! Yo sabés que me tomé todo ese tiempo y no dije nada, no dije nada. El otro día que vine, no dije nada, ahora sabés que lo voy a decir. ¡No, no, no! El programa se aprovechó, extender y le mandaste los mensajes, Dani. ¡No, no! Porque yo me entiendo y me quedaba sola. Por eso le dije... ¿Sabés que es así? ¡No, qué! ¡Una de la oficina Walter! Y vos sabés que es Walter. ¿Cómo lo vas a hacer Walter? ¡No! ¡No! Porque yo acá lo pierdo, pierdo! ¡No! ¡Y vos veces! ¡Para lo único que debes decir! ¡Para armar líos y enredaderas acá! ¡No! ¡Esto no es su manera! ¡Es un amigo, compañero de trabajo! ¡No, Walter! Porque pensé que el mundo volvía de vacaciones y se iba a ir sola. ¡Está bien! 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 ¡No! ¡Pero por otra cosa! ¡No era por eso! ¡Watercito! ¡Vení! ¡Vení! ¡Watercito! ¡No! 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 ¡No!